Música Quiero agradecerle a todo el equipo de Proeza que nos ha acompañado en esta labor. Con este proyecto aspiramos a tener 200 empleos directos y 400 indirectos para el gran municipio de Santa María que cuenta con 11 kilómetros cuadrados, con 11 mil personas. Queremos venir a dinamizar la economía. Por supuesto, esto va en grato acompañamiento de las líneas que el presidente Bukele va dando para el desarrollo de Oriente. Como muy bien dice el Grupo del Sol, el Sol está naciendo aquí en Santa María. El Sol está naciendo para atraer dinamismo, empleos. Vamos a hacer el primer centro comercial de Usulután, señores. A todas las empresas de salvadoreños en el exterior a que vengan a invertir. Nosotros ya vinimos a colaborar. Estamos apoyando con nuestra parte. Te esperamos a ti. Y esto también el centro comercial le va a venir a dar un realce, una nueva vistosidad a nuestro municipio. Y también va a ser una generadora de empleo para la población acá en Santa María. Como ya se ha mencionado por parte del representante, el señor presidente del Grupo del Sol, de que va a estar disponible también esa bolsa de trabajo, la bolsa de empleo para las personas que quieran aplicar acá en los diferentes comercios que vengan a instalarse acá en Santa María. Felicitaciones a todo el grupo familiar porque esta es una empresa familiar que nosotros como PROESA hemos apoyado otros proyectos. Pero que ahora que viene a Oriente, nosotros sentimos una gran satisfacción porque estamos acompañando todo el esfuerzo que nuestro presidente Nayib Bukele está haciendo para darle a la población la seguridad que necesita, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, seguro, confiado, de que sus inversiones van a ser debidamente cuidadas. Todos los inversionistas que viven alrededor del mundo, nuestros hermanos en el exterior también, puedan ver este como un ejemplo para poder venir a invertir más y desarrollar la zona. El presidente Nayib Bukele también dice, ya no se va a poder decir nunca más que Oriente está olvidado. ¡Vamos a todos los ciudadanos, muy cerca de ti! ¡Gracias!